Y vámonos para el monte con Palalo Ortega, fierro viejo Una nube bien fajada siempre yo traí donde quiera que andaba Un R y un cuerno terciados allá en mi oficina donde negociaba Yo fui narcotraficante, cien por ciento nayarita De sombrero y elegante acostando en Las Vegas que vida bonita Roles pa' medir el tiempo siempre con halagas traía mi esposa Eso era no más por ego porque mi felicidad son otras cosas Como fumar en el monte de esa hierba poderosa Chingándome una ballena cazando venados con toda mi tropa En paz descansé, te villan, lo llevo conmigo y todo el guayabal Guerrero y Nayarit, señores, soy de los barron y también soy a guiar Yo soy parte de esa sierra que me vio crecer y que me va a enterrar Sé que mi vida fallece, yo ya pagué todo y hasta di de más El gobierno americano tres veces me tuvo preso También hablé con Diosito, me cambió la vida y doy gracias por eso Saludos compa Reyes Ramírez, mi compa Chango Lupillo, Checo Zalaiza Mi hermano Carlos Pacheco y arriba Ruiz Viejo Saludos a mis carnales, también mis hermanas presentes están Tengo tres hijas de reinas y aparte a mi esposa, también a mi mamá Mi baraja cinco reinas y me sale un rey por si quiere apostar Pa' los grandes yo fiel se cree, para muchos un cabrón Yo soy de Ruiz Nayarit, me gusta la wit y sé Carlos Barrón Una nube bien fajada siempre yo traía donde quiera que andaba Un R, un cuerno, terciados allá en mi oficina donde negociaba Yo fui narcotraficante, cien por ciento Nayarita Es sombrero y elegante apostando en Las Vegas de vida bonita Y ahí le va de parte de su hijo Luis, pa'l señor Carlos Barrón Con mucho cariño viejo